Up with it girl, rock with it girl, show them it girl, but bang bang, bong with it girl, dance with it girl, get with it girl, but bang bang Come on, come on, turn the radio on, it's Friday night and I won't be long, gotta do my hair, put my makeup on, it's Friday night and I won't be... Isaac Suces, Yusef Alarabi y Miguel López van a estar esta tarde aquí en el Centro Comercial Neptuno para tener un pequeño encuentro con la afición. Nos van a firmar fotos, camisetas, vamos a ver ya cómo está el ambiente porque me han dicho que hay gente que lleva ya unas cuantas horas. Balón casi completo que hoy va a completar todos los huequecitos, ¿quién te falta? Pues me falta Sasse y Miguel López. Y los dos están aquí hoy así que perfecto. Sí, vamos a ver si lo podemos firmar y tener por un completo. ¿Y el viernes? ¿Qué te parece que vamos a hacer contra el Málaga? Hombre, a mí me gustaría que ganaran porque todos los rivales que son directos con Granada pues se supone que iban a perder. Entonces pues por lo menos un empate, pero si ganamos pues... Mejor los tres puntos, ¿no? Sí, pues sí, mejor, mejor. José González pone un alfranrico, coñé, que es el único que tira los palones para adelante. Sí. No, I ain't got gas, I ain't got gas, but I got you, baby. Just you with me. I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need bills. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no more. Yo es more than Diamond, more than all. As long as I can feel the beat. I don't need dollar bills to have fun tonight. Hay críticas, claro que sí. Y es siempre bueno mirar las críticas también por el lado positivo, que ellos están de fuera y miran la actitud en el campo y todo. Y claro que tenemos que pensar siempre en autocriticarnos también a nosotros y escuchar. Sí, era fundamental, por lo menos, puntuar ahí. Si nosotros tenemos eso planteado, todos los juegos afuera, conseguir como sea puntuar y los de a casa ganar como sea, porque tenemos que tener una situación que no es favorable para nosotros y queremos salir de ahí. No, son iguales. Son iguales. Son entrenamientos fuertes, concentración, ambición. Y eso tenemos que entrenar siempre a tope para conseguir, cuando lleguemos al partido, estar bien físicamente. Pues tenemos que ganar como sea. Es mismo así. Tenemos que salir de ahí, de cerca de descenso. Tenemos equipo para eso y contra el Málaga va a ser más una final. Tenemos siete ahora y a conseguir. Es normal. Si estamos abajo, tenemos que mirar para los otros equipos. Claro que intentamos siempre hacer primero el nuestro, para que después no nos salga diferente el mismo que los otros partidos ganen. Tenemos que hacer lo nuestro, ganar y después ya miramos para los otros equipos. Sí, estoy feliz porque es un día muy importante. Venir aquí a la tienda de Granada para firmar la camiseta, el balón, todo lo que pasa con la gente del oficiano. Bueno, para mí es un día importante, que comunicamos con la oficina, con la gente que venga a ver los partidos. Y ahora vemos mucha gente que va a venir mirar el partido en Málaga y esperamos que ganamos este partido. Sí, por el cariño, para el club, para la gente, porque he visto que hay mucha gente que está esperando una hora para firmar una camiseta. Y para mí eso es más importante para los jugadores que piensan eso, porque nosotros siempre estamos concentrados para el partido, pero fuera del partido hay gente que está una hora antes en el campo para ver el calentamiento y el partido. Y eso lo vive todo nosotros. Sí, tenemos un partido viernes, tenemos poco día para recuperar, pero estamos preparados. Hemos hecho un entrenamiento corto esta mañana, pero sabemos que es un final, un gran final contra un rival. Para mí es un clásico de Andaluz, porque Málaga es una ciudad cerca y espero que ganamos este partido y cogemos los tres puntos. Sí, yo me siento bien y para mí mi objetivo es salvar el equipo de Granada, porque tenemos calidad para subir más arriba y que Granada se quede en primera división. Y personalmente quiero meter más goles porque soy un delantero y espero que hasta los siete partidos que quedan metan goles. ¡Gracias!